Tiene la palabra Asambleísta Richard Farfán. Señora Presidenta, muy buenos días. Compañeros asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos. Señores, antes de iniciar mi intervención, quiero rechazar la actitud del señor asambleísta César, en donde dice que es una ley patoja. Esta ley, queridos compañeros asambleístas, reivindica a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Antes de la revolución ciudadana, la historia política y social del Ecuador había desarrollado en el marco de brechas que limitan el acceso a derechos y servicios. A determinados sectores sociales, esta condición conllevó a la existencia de grupos históricamente marginados, ya sea por su género, nacionalidad o por temas de movilidad humana y, sobre todo, por discapacidad. Sin que pueda disfrutar de los beneficios de las políticas públicas que el Estado estaba en la obligación de generar en pro de un buen vivir para todos y todas las ecuatorianas. El proyecto de ley orgánica de los Consejos de Nacionalidades para la Igualdad, en su esencia, trata de cumplir con el mandato inconstitucional. Sin embargo, estamos obviando que algunos puntos la importancia que el Estado tiene con estos grupos de interés prioritario. Cuando leemos en el artículo 4 de este proyecto de ley, en el cual establece que los Consejos Nacionales para la Igualdad no requerirán estructuras desconcentradas, viene a mí una reflexión que nuevamente estamos centralizando las competencias y haciendo de menos la gran labor que ha realizado, por ejemplo, el CONADIS, a los consejos que cada uno tiene en la provincia donde tiene sus coordinaciones. En el marco de este proyecto, los consejos y su equipo de trabajo, que es el carácter central, deberán abarcar todo el territorio nacional, por tanto, deben alcanzarse para atender la cobertura en provincias, cantones y parroquias, y de acuerdo a la nueva nomenclatura territorial, distritos y circuitos. Me pregunto, ¿entonces si debemos desestimar la necesidad de coordinaciones provinciales para los consejos? Por ejemplo, los actuales coordinaciones provinciales del CONAE no son órganos descentralizados, más si desconcentrados, pues la política pública aplica y se genera a nivel central, pero como las coordinaciones provinciales, también delegaciones específicas pueden aplicarles a nivel seccional, cumpliendo el presupuesto del artículo 156 de la Constitución de la República y garantizándose mayor afectividad a la hora de proteger los derechos de las personas vulnerables. Por otra parte, que el texto del artículo 7 del proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad respecto a los años de duración de los consejeros, es importante que se incremente el tiempo de duración a cuatro años. Puesto que la gestión dentro de los procesos de formulación e implementación de política pública y su ejecución no se puede lograr en tan corto plazo propuesto en la ley que son de dos años. Con el aumento de tiempo de gestión de los consejeros, también estamos garantizando continuidad en los procesos y sobre todo que no se queden solo en fases iniciales, sino exista en lo posterior una evaluación más objetiva respecto a su efectividad. En definitiva, me queda la gran interrogante. Una vez leído el proyecto de ley, por la falta de representación en los territorios, se puede realizar un eficiente control de todas las políticas implementadas con entes centralizados. Mucho, me temo que regresemos a la respuesta que es la primisa mayor y objeto de estudio, debate y discusión, la reacción por la desentación de los grupos de atención prioritaria. Somos como la paja del páramo que se la arranca y se vuelve a crecer. Así somos las personas con discapacidad que hemos dado ejemplo de superación y a seguir. Muchas gracias, compañeros asambleístas.